Carlos Canela, el protagonista de la novela de Telemundo Más Sabe el Diablo, que anoche lanzó oficialmente en Miami su primer disco, un proyecto del cual hemos hablado aquí muchísimo. Vamos a ver qué pasó durante el evento. Todo mundo, entre ellos la preciosa Caterincia Choque y su esposo Miguel Baroni, Candela Ferro, una encubierta Nurka Marcos, la bella Mónica Noguera y el productor musical Rudy Pérez, el equipo de Al Rojo Vivo. Nadie se quiso perder el lanzamiento musical del año. Esta no es mi noche, esta es la noche de todos, la noche tuya también, tienes mucho que ver en esto, y te lo digo no porque esté la cámara prendida, porque te lo hubiese dicho con la cámara apagada, y te lo digo siempre, esta es la noche de todo el mundo que está acá, porque todos los que he visto, o sea, y de ustedes que nos están viendo allá, del público que está acá, de todo el mundo, han tenido algo que ver positivamente en este triunfo. Hace dos años, Giancarlo unió fuerzas con el megaproductor musical Rudy Pérez, creando lo que muchos llaman el Dream Team. Para el presidente de Telemundo, Don Brown, y su esposa María, la perseverancia y el talento de Giancarlo son la clave de su éxito. Por eso lo apoyaron desde sus comienzos. Él es una de las personas más increíbles y determinadas que he conocido. Desde que era pequeño, él venía a Telemundo con su papá, y día tras día soñando ser actor, y ahora es cantante. O sea, miren, cómo los sueños se hacen realidad. Luego de que Candela Ferro lo presentara, Giancarlo deleitó a todos con su música. Y todas estaban locas. Entre ellas, Nurka Marcos, quien a pesar de estar bien acompañada de un misterioso amigo, se pasó la noche echándole el ojo al cantante. ¿Qué sentimientos provoca la música Giancarlo Gentil? Sexo. Amigo nuevo, música Giancarlo, combinación perfecta. Escuchar a Giancarlo provoca sentimientos en una mujer como estos. Y son amigos. Señoras y señores, ese es el poder de Giancarlo. Bueno, hay que mencionar que Giancarlo tuvo otra razón para celebrar. Recibió las llaves de la ciudad de Miami Beach anoche, y su disco está número uno en ventas. Y lo que dijo nuestro jefe, el presidente de Telemundo, Don Brown, es muy cierto. Parte y gran parte del éxito de Giancarlo es que él tiene un don de gente. Y eso lo sabemos sus compañeros aquí de Telemundo. Gracias.